A 3.340 metros sobre el nivel del mar Se encuentra el cacerío de Guaripampa, Olleros, Ancash Un lugar con mucha fe y tradición Que rinde homenaje a la Virgen de la Asunción Festividad desarrollada el día 24 de agosto del 2024 Gracias a la familia Fernández Huerta, Capitanes de la Tarde Taurina Por eso, con las siguientes imágenes de Ricuna Producciones Agradecemos su gentil asistencia Y los invitamos a disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!